Realmente con la intensidad que va a tener esta capacitación, lo que queremos es llevarlos a ustedes de la mano para que una persona que no tenga conceptos tributarios, que no maneje conceptos tributarios, después de realizar esta capacitación, quede en condiciones de poder preparar declaraciones de renta de personas naturales, tanto obligadas como no obligadas a llevar contabilidad, entender todos los conceptos fiscales. Realmente estamos en un momento preciso para realizar esta capacitación. ¿Por qué razón? Porque inicialmente cuando empezamos este año, pensamos que solamente íbamos a tener el impacto de dos reformas tributarias. La ley 1943 del 2018, la cual la íbamos a tener presente para el año grabable 2019. Recordemos que esa ley 1943 de 2018 sufrió múltiples demandas y en octubre 16 de 2019, la Corte Constitucional la declaró inexequible. Sin embargo, pues por el daño que le generaría esto al país, la Corte moduló el fallo, señalando que los efectos de inconstitucionalidad de dicha ley surtiría esos efectos a partir del primero de enero del año 2020. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, que fue declarada inexequible de mentiritas durante el 2019, porque durante todo el año grabable 2019 tuvo plenos efectos.